Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día lunes 9 de mayo gracias por estar con nosotros y bienvenidos a la reflexión del evangelio escuchemos este texto del evangelio según San Juan en el capítulo décimo que por cierto es parte del texto del evangelio que el día de ayer escuchamos en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas sino salta por otro lado es un ladrón un bandido pero el que entra por la puerta ese es el pastor de las ovejas a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera y cuando ha sacado a todas las ovejas camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir por eso añadió les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos pero mis ovejas no los han escuchado yo soy la puerta quien entre por mí se salvará podrá entrar y salir y encontrarán pastos el ladrón sólo viene a robar a matar y a destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia palabra del señor gloria a ti señor jesús todo buen dirigente se mide no por el poder que ejerza sobre los demás sino por la capacidad que tiene para guiar por esto una de las cualidades elementales que deben poseer los dirigentes incluidos nosotros los religiosos es que apreciamos la capacidad de ver que tienen aquellos a quienes pretendemos dirigir es decir hay que procurar entender a las ovejas y desde esa capacidad que tiene la oveja para entender conducirlas a pastos abundantes a vida con razón juan ha unido magistralmente el pasaje del buen pastor con los versículos anteriores en los que jesús exclama que su misión consiste en hacer que los que no ven vean y que aquellos que ven pero que con dicha capacidad se aprovechan de los demás pierdan la vista porque es importante para quienes tenemos algún cargo dirigir a la comunidad sobre todo para que tengan vida porque es doloroso y hasta indignante que algunos dirigentes traten a las ovejas como si no pensarán reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta